Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Sorraca, director del blog Como-ConquistarUnaMujer.com Y en el video de hoy vamos a hablar sobre qué hacer en una cita para tener la primera cita perfecta. ¿Qué tal? Una buena primera cita puede hacer la diferencia. Entérate de qué hacer en una cita para asegurarte de tener la primera cita perfecta e impresionar a tu pareja. Muchos de nosotros no pasamos mucho tiempo pensando acerca de esa primera cita. Después de todo, solo conversas y difícilmente intentas hacer algo más que eso. Pero alguna vez has pensado esto. Esa primera cita potencialmente va a decidir el destino de la relación y el resto de tu vida. Quizás estoy siendo un poco dramático, pero en muchos casos la primera cita es una prueba de compatibilidad entre ustedes. ¿Qué hacer en una primera cita para que sea perfecta? Si te estás preguntando qué hacer en una primera cita, hay algunas cosas que debes de tener en mente para asegurarte de que ambos tengan una experiencia memorable. Aunque parezca que el lugar que elijas y la forma en la que te comportes en tu cita son el criterio más importante, son solo un par de cosas de las muchas que importan. Aquí hay 15 cosas importantes que tienes que asegurar en tu primera cita para que tu cita sea perfecta. Empecemos. Número 1. Lugares a los que ir en una primera cita. El lugar que elijas tiene mucho que ver con tu edad y las expectativas que tengas de la cita. ¿Estás intentando salir con alguien a largo plazo o solo estás intentando encontrar un amante? 2. Sé una buena cita. Intenta mostrar tu mejor lado, macho. No avergüences a tu cita con un mal atuendo o llegando tarde a la cita. Compórtate correctamente y aprende a hacer una buena cita. 3. Mantén la cita personal. Si quieres saber qué hacer en una cita, deja de pensar lo que otros están pensando. Planea la cita manteniendo tus intereses en mente y si a ambos les gusta una banda que está tocando en su ciudad o a tu cita le gustaría probar un nuevo platillo o quizás te gustaría jugar a lo seguro e ir directamente por un café. Planea la cita teniendo en cuenta tus niveles de intimidad y comodidad en mente. 4. Pregúntale a tu cita por sugerencias. Involucra a tu cita. La hará sentir apreciada y más involucrada. Deberías entender que ella espera que tengas todo planeado, pero para empezar, pregúntale algunas sugerencias o lugares de los cuales puede estar interesada. 5. Ten en mente la comodidad de tu pareja. Aun cuando encontrarse en un club pueda aparecer la forma perfecta de empezar una relación amorosa, no todas tus citas estarán cómodas con eso. Mientras más cómoda y alegre se sienta tu cita, mejor será la noche para ti. 6. Visualiza la cita de antemano. Muchos hombres piensan que han planeado su cita perfecta, pero si pasas unos minutos visualizando la cita entera, podrás darte cuenta si de verdad has planeado algo emocionante durante la noche. 7. Gira la cita en torno a sus intereses. Esto podrá ser injusto para los hombres, pero es trabajo de los caballeros asegurarse de que la mujer tenga un rato agradable durante la cita. Pon tus prioridades a un lado y aprende a pensar desde el punto de vista de una mujer. 8. Prepárate un plan B. Sí, algunas veces la cita perfecta puede ir cuesta abajo. Si tus planes no funcionan. Si quieres tener la cita perfecta, ten unas cuantas opciones en mente, solo en caso de que algo vaya mal en el camino. 9. Recuerda la razón por la que estás en una cita. Siempre recuerda el punto focal de la primera cita. Quieres impresionar a tu cita y gustarle. De otra forma, no hay motivo por el cual salir en una cita con alguien especial. En cualquier momento de la cita, ten esto en mente y evita hablar sobre algo que te ponga en un mal sitio. 10. Sé encantador. Ten una conversación placentera con una cita y mantén siempre una conversación alegre. Habla cerca de ti y ayuda a tu cita a conocerte mejor sin llenarla de muchos detalles. 11. Prueba su compatibilidad. Algunas veces, hacer las preguntas correctas puede hacer la diferencia cuando se trata de saber si tú y tu cita son compatibles a largo plazo. 12. Las reglas en las citas. No llegues tarde en una cita y nunca pases por encima de tu cita. 13. Compórtate como un caballero y trata tu cita como una dama. Son solo una de las cosas más importantes de las reglas en las citas que debes recordar para tener una cita perfecta. 13. Construye recuerdos. Sí, una primera cita tiene que ser memorable. Debes tener en mente que tu cita definitivamente hablará de la cita con sus amigos. 14. La mañana siguiente. Mientras más especial la hagas sentir esa noche, sus amigos estarán más dispuestos a favorecerte la mañana siguiente. Encuentra formas de crear algo memorable y alegre durante la cita y esa chica se inclinará más a tu favor sin importar lo que pase. 14. Ten un momento a solas al final de la cita. 15. Pasar un rato a solas entre ustedes luego de la cita es la forma perfecta de evaluar la cita y ver si tiene potencial de seguir hacia adelante. 15. Toma un tiempo para hablar entre ustedes. Hay muchas cosas que debes tener en mente para asegurarte de que sabes qué hacer en una primera cita y hacer que termine de la forma correcta. 15. Agradecele a tu chica por el tiempo maravilloso y haz planes para tu próxima cita si todo va bien. 16. Si te has preguntado qué hacer en una primera cita, solo ten en mente estos 15 consejos mientras planeas tu siguiente cita. 16. Aprende bien estos consejos y definitivamente harás una buena impresión en todos los puntos correctos. 17. Ahora que entiendes lo que debes hacer en una primera cita para conquistar y enamorar a tu chica y tener esa cita perfecta que siempre soñaste. 17. Ahora, ¿quieres saber exactamente cómo ser ese hombre que siempre obtiene los mejores resultados con las mujeres? 18. ¿Estás listo para aprender técnicas infalibles que pueden seducir y enamorar a cualquier mujer que te guste? 19. Haz clic en el enlace que está en la descripción de este video aquí debajo. 19. Para ser ese hombre que vuelve loca a cualquier mujer. 20. Te espero. Por tu éxito conquistando a las mujeres más hermosas, se despide tu amigo Andrés Sorrata de como-conquistarunamujer.com. 20. Dale clic al enlace que está aquí debajo y te veo del otro lado. 20. Chao. 20. Chao. 20. Chao. 20. Chao. 20. Chao. 20. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.